Que no habrá tolerancia para aquellos elementos policíacos que sean denunciados por extorsionar a un paisano durante su paso por el municipio de Castaños, así lo dio a conocer el alcalde Juan Antonio Garza García. Yo no he recibido ninguna y la idea es nada más que permanezcamos todos los que son los elementos de seguridad pública al pendiente de cualquier situación que se requiera de darles la atención a los paisanos, ya sea alguna llanta, algún desperfecto en sus vehículos, darles la atención como debe de ser, no lastimarlos en cuanto a que se les vaya a cobrar multa ni nada de eso, al contrario hay que apoyarlos a ellos. En caso de que algún paisano tenga alguna queja, ¿cuáles serían los canales adecuados para poder hacerlo? Pues hay que castigarlos, tomar las medidas correspondientes en caso de que sean lastimados en sus bolsillos, no queremos permitirles que se les lastime a ninguno de ellos, al contrario, son bienvenidos, es su tierra, es su patria y aquí serán bienvenidos, al menos en nuestro municipio, no tienen por qué ser lastimados en ninguna forma, al contrario, darles todo el apoyo que se les pueda brindar. Bueno, pues ahí las palabras del alcalde de Castaños, Juan Antonio Garza García, quien dice que los elementos obviamente van a ser sancionados en caso de que ellos se les sorprenda extorsionando a algún paisano y obviamente también a los ciudadanos de esta localidad. Digo, sabemos también o hemos escuchado en algún momento que los policías obviamente son bastante, bastante bravos, hay en Castaños, se les ha visto también que detienen a las personas en algunas ocasiones sin motivo alguno. Y bueno, pues todo este tipo de situaciones tiene que detenerse, ya se están tomando acciones para evitar que se tengan malos elementos y por ello es que ahorita el alcalde, Juan Antonio Garza García, dijo que no se va a permitir que esto ocurra y los elementos que obviamente sean sorprendidos, pues bueno, causarán bajar. Así es, y bueno, pues deberían de aplicarla a todos los alcaldes de aquí de la región centro, recordemos que como tú comentas, Castaños, los agentes preventivos de Castaños son de los más señalados también de este tipo de extorsiones, de estar deteniendo, como tú también dices, no solamente a los paisanos, y pues prácticamente al transporte pesado, al público en general, andan ahí siempre, o han sido señalados de que siempre andan buscando ahí, pues clavar el diente, y bueno, pues sin duda también, no solamente ellos, sino que prácticamente a todas las policías de aquí de la región centro se les señala de esta situación. Habría que echarse la vuelta también ahí al sur de Monclova, donde pues constantemente son vistas las unidades de seguridad pública, ya no solo los tránsitos, incluso hasta las unidades que son operativas andan parando paisanos, según ellos, para hacerles revisiones, para preguntarles cómo les va de viaje, pero pues sin duda hay ahí esta intención de que les pasen ahí un dolarcito, y bueno, pues esperemos que en todos los municipios de la región centro la apliquen, y como le digo, pues que los mandos, los jefes policíacos salgan de la oficina y se echen la vuelta ahí por las carreteras, por las calles, para pues verificar y confirmar que así sea, que no se están extorsionando a los paisanos.